Esta es la historia de un hombre con dos amores vividos La una le daba ternura, deseo, locura, amor y placer La otra esperaba de todo, vivienda, vestido y no daba cariño Mas yo lloré como un niño, sin saber lo que ocurría Todo esto me parecía una burla, una broma de mi propia vida Y así seguí mi aventura, de penumbra en mi camino Es como si mi destino cegara mis ojos de miel y dulzura Me consumía pensando en sacar de mi vida estos dos corazones Llenándome de pasiones, delirios, traiciones y un solo final No quiero seguir sufriendo Debo decidir qué hacer Para quitarme del alma esta dura carga y no padecer Ya no deseo saber que la misma suerte le ocurriera a usted No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo Debo decidir qué hacer Para quitarme del alma esta dura carga y no padecer Ya no deseo saber que la misma suerte le ocurriera a usted